Quisiera amarte más de cerca para ser la cura de tu herida Y volver a sentir el amor Quisiera darte todo y más El lujo de la eternidad y lo simple de este corazón Quisiera verte despertar en las sábanas nuestras Viviendo conmigo Es tu compañía que me empuja a la libertad tan anciana Y tu sonrisa es lo valioso posible de la noche Quisiera desnudarte entre las noches de tormenta Hacer con vos el milagro de amor Quisiera encontrar las naves de nuestra felicidad Y llevarla de rodillas hasta tus manos Quisiera ser tú para siempre Un anciano en tu recuerdo Y siempre en tu vida estar Es tu compañía que me empuja A la libertad tan anciana Y tu sonrisa es lo valioso Lo posible de la noche Y siempre en tu vida estará